¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Acabo de mirar un tutorial ahí donde Márquez dice que piensa regresar y muchos lo están tomando como si fuera a regresar a pelear. No, él dice que quiere regresar al ring como una pelea de exhibición contra Eric el Terrible, le gustaría contra Eric el Terrible Morales. Y ahí me hizo sonreír y dije, jeje, oh yeah, yo la vería. ¿Por qué? Porque ahorita pues haz de cuenta que el Terrible le ha tirado de más, de más y le ha tirado y le ha tirado. Y pues yo creo que si es una pelea de exhibición para entretenernos, para mirar, a mí sí me gustaría verlo. A mí sí me gustaría verlo para que le caiga en la lengua y la boca al Terrible. A cabo los días están retirados, ya no han peleado, entonces que los dos se pongan a entrenar y ahí que miren de qué cuero salen más correas, ¿qué piensan ustedes, raza? ¿No les gustaría verlo? Es una exhibición, no creo que vayan a cobrar, entonces... Y aunque cobraran yo, sí pagaría. Y me gusta, me gusta el ar buen de ese. ¿Por qué? Porque traen chilito, traen chilito y este... Y pues sin embargo, Eric el Terrible Morales, para mí, mi forma de ser, habló un poquito de más ahí. Entonces, este... Pues yo creo que está la cosa enchiladita y no está mal que la veamos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Eric Terrible Morales versus Juan Manuel Márquez, el Dinamita. ¿Qué piensan? Yo siento que se ponen, el Juan Manuel le va a dar para llevar, hasta para llevar. Dijo el gringo, hasta take out to go. So, a ver qué opinan, díganme. Yo le voy al Márquez y le apuesto.